Hola amigos, bienvenidos. El texto precisa que los cazas de la Alianza interceptaron seis grupos diferentes de aviones militares rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en menos de seis horas. La interceptación de varios grupos de aviones rusos demuestra la preparación y la capacidad de las fuerzas de la OTAN para proteger el cielo de los aliados las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, señaló Andrew Hansen, subjefe de operaciones del comando aéreo aliado de Rammstein, Alemania.